¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no piensas en ti, ¡Major, hermano, ajá, ya! Tú lo goe, ojo, salá, tomo. Ojo lo piér, ¡Aquú nalió! ¡Ayú, te lo goe, talán, ya sí! ¡Mangéngí, kíká haná, Raiso, n'arruz ke katresna Jucur aku isi sayang Wanda kelanan Nangin n'arruz ke patri Neng jarowati Nangin n'arruz piemane Ikiw es jahana Kutu pisahan Jaloku kwe ojo nane Berpalu ngomu Mungkin ikiw es jintare Dutup es jaloku Belum kagis miramu Kutu rasane Kutu rasane Kutu rasane Kutu rasane Kutu rasane Kutu rasane Lalu n'arruz ke pahit Kutu rasane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!